En primer lugar, tenemos que comprender como padres que no es lo mismo las clases virtuales que las clases presenciales. Ambas son modelos completamente distintos, pero van hacia un mismo objetivo, lograr el aprendizaje. 1. Ponte en su lugar. Recuerda que estudiar desde casa puede generar estrés en nuestros hijos. Para ello, van a necesitar de mucho apoyo y comprensión de nuestra parte. Debemos evitar juzgarlos y compararlos con otros niños. En segundo lugar, tenemos que respetar sus tiempos. Cada niño tiene un proceso de aprendizaje. Recordemos que esto no es una maratón. Lo importante es lograr el objetivo y llegar a la meta. Celebremos con nuestros hijos cada pequeño o gran logro. 3. Motívalo y fomenta confianza y seguridad en tus hijos. ¿Cómo lo puedes hacer? Investiga y preocúpate por lo que está aprendiendo. Invita a tus hijos a hacer la búsqueda y la investigación y aprender juntos. Esto va a generar fortalecer el vínculo y los lazos de afecto con tus hijos. 4. Es importante que el lugar donde estemos estudiando sea el mejor y el más iluminado de la casa. Como padres, en este proceso de aprendizaje vamos a necesitar una gran dosis de organización, de empatía y de comprensión. Pero sobre todo, grandes dosis de mucho amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!